En las fotografías se observa el momento en el que las autoridades de policía presentan a este hombre de 36 años de edad. Según se conoció, John Edward Socha se desplazaba en una camioneta Chevrolet cuando las autoridades le realizaron el pare sobre la transversal 48 del barrio Comuneros, ubicado en la comuna 6 de Barranca Bermeja. Le fueron halladas cinco llantas de tractocamión avaluadas en seis millones de pesos. Las autoridades procedieron a realizar la diligencia de aprehensión por el delito de receptación. El procedimiento de captura fue realizado en coordinación con el Ejército Nacional y el Departamento de Policía del Magdalena Medio. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía.